Pero va bien todo en tiempo y forma, espérense, yo creo que esta semana o la otra, para darle los resultados, pero sé que se está haciendo todo en tiempo y forma, pero también terminando, terminando esta auditoría, yo voy a exigir que le hagan una auditoría ahora a Seca Pama, a Seca Pama, digo pues para estar iguales, no, estamos en la misma cancha, nada más a uno, no, a los dos. Uno, como la empresa que es Veolia, y dos, como es el eje rector que es Seca Pama, digo, eso se tiene que hacer a como de lugar y ya la vamos a pedir pronto, en cuanto nos entreguen la de Veolia y después viene la de Seca Pama. Mira, yo hablé con gente de Seca Pama y les dije que bueno, que yo no veía que estuviera el recurso para, porque a ver, hay que entender que se va Veolia y también se va a Seca Pama como eje rector. Me parece que no tienen el recurso para la liquidación de los más de 217 trabajadores de Seca Pama, entonces, yo no entiendo cómo, si no han puesto a pensar que hay que pagar, pero si andan comprando carros de lujo. Más de 20 millones de pesos. ¿Más de 20? No lo sé, no tengo la menor idea. Para mí, yo les voy a ser honesto, estoy sorprendido, porque yo dije carros nuevos, qué padre, pero es como que, oye, viene la norma 127, viene la 179 y andas comprando carros, primero compra lo que es lo más importante, como por ejemplo, los equipos para la medición de la extracción en tiempo real del agua, luego, 66 pozos quedan sin agua, se van a tener que apagar por la norma 127, que es la que habla de la calidad del agua. No se puede remunicipalizar, no se puede, el Banco Mundial dijo, no se puede, el BID dijo, no se puede, bueno, pues entonces, pues vámonos por ese camino y ver la manera de poder salir adelante con el tema del agua, en tiempo y forma, y que sea lo mejor que le convenga a Aguascalientes. Si te están diciendo que no es no, ahora hay que ver cuál es el modelo que sí conviene para Aguascalientes. No, no vamos tarde, vamos tardísimo, sí, digo, estamos ya, como dicen, con los dedos en la puerta, estamos preocupados, pero muy ocupados, y sé que cuando hay voluntad política, mira, el señor presidente está muy echado para adelante, todos los regidores están echados muy para adelante, estamos en buenas manos, y yo creo que esto se va a hacer en tiempo y forma, que vamos retrasados, sí, Mario, sí se va retrasado, pero tengo fe y confianza que vamos a hacer lo mejor ha habido por haber, y que lo que siempre he dicho, debemos tener 24-7 el agua y agua de calidad. ¡Gracias!